Aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, colocando granada de enjambre, granada de enjambre fuera, área de espejada, aquí, inicia la cuenta de heresiva, cuidado, mi definitiva está lista, colocando granada de enjambre, área de espejada, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, área de espejada, planta el spike, inicia la cuenta de heresiva, planta el spike, mi definitiva está lista, aquí, ayuda, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, colocando granada de enjambre, enjambre, área de espejada, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, enjambre, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, área de espejada, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, área de espejada, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, área de espejada, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, área de espejada, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, área de espejada, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, área de espejada, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, área de espejada, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, área de espejada, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, área de espejada, inicia la cuenta de heresiva, si, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, área de espejada, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, área de espejada, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, área de espejada, aquí, inicia la cuenta de heresiva, mi definitiva está lista, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!